Música Tras subir la soberbia escalera de acceso a la Biblioteca del Congreso Nacional, el público ingresa a una iluminada y espaciosa sala de lectura, habilitada para unos 30 lectores. Su piso de chapas de parquet, mesas y sillas de caoba, rememoran aquellos lejanos tiempos en que el material de lectura solo se revisaba mediante el soporte papel. Al atardecer, se ilumina con seis antiguas lámparas colgantes de bronce, con esferas de vidrios empabonadas. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, raíces fuertes, nos permiten soñar e innovar. Ar � microorganismos más protection en el mundo. Ar Ar Gracias por ver el video